Hola, soy Josef Volqués, tengo 24 años, juego de extremo izquierdo y vengo de Algenesí. Bueno, mis amigos y mi familia así me llaman Chusi normalmente. Es una popopoda, así que me he empezado a llamar a mi madre cuando era pequeño y muchos amigos y tal me empezaron a llamar Chusi. Bueno, cuando era pequeño, en el deporte escolar, pues lo típico que cada trimestre hacías un deporte, entonces básquet, fútbol y luego tocaba balonmano. Y la verdad que allí en Algenesí donde yo vengo, la gran mayoría juega balonmano, entonces me dijeron que probase y fue a probar, se me dio bien y desde ahí empecé, a partir de sexto de primaria. Bueno, muchas cosas, la verdad que me hizo debutar en Asoval y bueno, a día de hoy he tenido como dos etapas y ahora la verdad que me está permitiendo seguir creciendo mucho como jugador y me está dando oportunidades muy importantes. Bueno, a ver, pues supongo que como todo en fútbol y tal, pero generalmente estoy contento en balonmano, la verdad. Sí, bueno, me gusta pasar tiempo con mi familia, con mi novia, con mis amigos y nada, las cosas normales, tomar algo y tal. Sí, la verdad que tengo bastantes, o sea, suelo saltar normalmente, cuando salgo a la pista tengo que saltar dos veces con la derecha, me tengo que poner siempre primero las zapatillas y los cafetines de la derecha también. Bueno, esas son algunas, pero tengo unas cuantas más. Bueno, a ver, hay muchas, pero muchas tampoco podríamos contar, pero bueno, el año pasado, cuando ganamos la Copa del Rey, pues fue bastante gracioso cuando el momento en el que Jules nos sacó en la pista su clásico pase de baile y sacó su guitarreta a pasear, eso es la verdad que fue un momento muy gracioso ahí delante cuando conseguimos el pase a Europa. Bueno, me gusta mucho Jonas Kalman porque tiene un estilo, es un típico extremo bastante alto, así que se asemeja un poco a mí, principalmente diría a él, la que jugamos en Argelia en 2016, el Mundial Junior, que quedamos campeones del mundo, eso para mí fue el que he visto y el que he jugado. ¿Ese ha sido tu mejor momento en la pista? Sí, te diría que sí, la verdad que sí, ese creo que fue mi mejor momento como jugador, ese y el campeonato de Europa, pero ese más por cómo sucedió todo y cómo se dio.